hola amigos bienvenidos un día más a vaina land y pues ayer me quedé un buen rato de exploración joder con los zombies que pesaditos por dios no sé si no les oímos tanto que es que a mí la verdad quedé dando con histérico eso pues me puse a explorar ayer un buen rato y o sea pues sobre todo un montón de tesoros que tenía localizados y tal pero claro que no tenía las llaves correctas entonces pues me hice esta mochila que la verdad que merece muchísimo la pena entonces tengo pues ya habéis de un montón de tipo un montón de lápidas de estas que ya veré que hago con ellas porque no las quiero para nada no sirven para nada unos cuantos cantados tampoco los que voy a los cuartos que tengo una idea con ellos algunos objetos encantados como esta por ejemplo o sea lo estáis viendo perfectamente una túnica de cuero que tiene 22 reparación y luego también un pico de oro también con reparación y si fuentes tan solo un zafiro de estos y encuentro otra llave de oro me vendría muy bien y luego pues yo me encontré también una pechera una llave de diamantes y me encontré cosas muy raras muy muy chulas ah pues también maté un cíclope por el camino no sé si lo maté con vosotros o no es que ya no me acuerdo pero en fin eso pues que aquí he sacado tengo aquí un montón de las cosas tal a ver si lo ordena si es que puede al ser tantas cada tiempo se tiene que hacer ordenado por burbuja pues mira luego se vuelve loco se vuelve loco y ni siquiera ha terminado a tiempo pero bueno más que de sobra pero porque encima tengo un montón de lockpicks un montón de llaves y si estáis viendo perfectamente mi inventario 10 vainas de oro y 23 vainas de plata o sea ahora mismo se podría decir que estoy muy 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 forrado pero mira aprovechando además también que tenemos doble triple de reparación y tal debería aprovechar y empezar a hacerme la armadura cheta yo creo voy a coger un a ver voy a coger lápiz un diamantito más para hacerme unas botas de diamante y nada a ver pues simplemente eso pues voy a juntar pues para poner reparación simplemente o sea no sé todavía no voy a empezar a meterle bueno y rompibilidad 3 tengo por ahí alguno si no me equivoco tengo dos necesito otro libro vale vale de todas todas eso voy a juntar solamente las las partes estas joder con los putos zombies de verdad o sea hay algo ahí arriba o debajo que hace un montón de eso pues ahí hay una cueva o algo y tendré que iluminarla bien y tal pero os lo he dicho pues voy a preparar las cositas y ahora en serio me pongo a encantar bueno estaba desencantando lo de los libros y tal y esto pues me siento un poco estafado solo me ha dado un reparación bueno esto me pasa por pretender sacarle doble reparación a los objetos pero bueno eso pues ya tengo dos de reparación entonces eso pues lo dejaré las botas de momento y aprovecharé y pues ahora yo creo que iré a farmear experiencia y empezar a meterle pues por lo menos irrompibilidad para empezar ya a dejarme ya estas dos partes ya un poco más hechas porque claro sin caída de pluma o sin algo así pues no creo que me ponga a hacer las hacer las botas y tal porque empiezo a saltar y se me hace daño y tal así que a ver voy a soltar mierda voy a soltar mierda voy a dejar cosas y tal y me voy a la granjada de experiencia he estado mirando un poco mejor y resulta que tengo ya un par de cositas interesantes porque por un lado tengo un casco con irrompibilidad 3 y protección 4 y una pechera de protección 4 y rompibilidad 3 o sea estos son entre tesoros que he rescatado y esta si no me equivoco creo que han salido de la granja de experiencia así que es lo que os digo merece la pena siempre guardarse esto porque ahora vengo aquí hago así con el libro este y tengo un breaking 3 la maldición esta que bueno que me da lo mismo y protección 4 pues para ponerle a la pechera por ejemplo vengo aquí hago lo mismo y tachán otros dos encantamientos así que ahora simplemente es cuestión de lo diré es cuestión de ir a aquí a la granja de experiencia y ponerme a ponerme a farmear experiencia y empezar a juntarlo todo con el yunque así ya por lo menos ya tengo ya un poco la armadura en condiciones entonces eso es lo que os decía de que hay que guardarse siempre los cascos y las pecheras estos de las granjas de experiencia pues miren me han dado me han dado los encantamientos prácticamente gratis ahora lo único que tengo que hacer es juntarlos con con las piezas y ya tendré mi armadura achetada bueno pues finalmente a excepción de las botas ya tengo mi armadura achetada a ver todavía le tengo que añadir más cosas me gustaría juntar encantamientos de espinas y tal y ponérselo o a las botas ponerles también el salvo step 5 etc etc me faltan todavía encantamientos que meter incluso el casco infinito pero de momento con esto para enfrentarme a los mobs y tal voy bastante bien sobrado y hace un tiempo había marcado aquí el centro de la parcela por así decirlo donde había hecho una diagonal de bloques en plan así y donde se juntaban las dos diagonales pues marqué este de aquí y entonces he aprovechado para hacer esto porque tengo la idea de hacer una torre circular y como podéis apreciar un poquito ya tengo el primer patrón básico hecho entonces ahora aquí que tengo diferentes tipos de bloques tengo bloques rotos bloques con mobs y tal pues la idea es empezar a construir una torre circular así en plan de estilo medieval y tal lo que se hago así bloques rotos por ahí ahora aquí cuatro rotos así un poco eso y pues nada pues me voy a poner a a construir y a ver como queda porque digo tenía pensado al principio hacer como una especie de seta pero me he dado cuenta y digo joder pero si es que tengo 20 millones de materiales de de estos de los que he picado de la dungeon y digo pues casi igual que me compensa ponerme a a usarlos entonces me han dicho pues mira pues voy a hacer el castillo medieval este con estos materiales a ver vamos a empezar poniendo aquí salteados porque encima estos los rotos estos son los que menos tengo así que y no es cuestión de que parezca que está toda la puta torre rota entera vale así que esto a veces se queda bugueado veis ahí está picando los bloques y sin embargo me dice que no que todavía queda que se queda bugueado visualmente así que nada pues ahora es cuestión de ponerse a a rellenar lo de los bloques y tal y pues a ver cuando ya tengo aquí como veis un inventario entero o sea la idea es esa pues me voy a poner a hacer simplemente torre hacia arriba que luego ya la podré decorar y tal y este edificio pues va a ser donde quiero hacer la la tienda que además he estado echando un ojo en plan de como poner los precios y tal y tengo un par de ideas interesantes así que nada volvemos enseguida a ver si deja llover coño bueno aquí llevo ya la primera parte si lo sé no es estéticamente muy bonito tal de hecho me queda toda la parte de decorar y además que solamente he hecho una altura o sea que tampoco os penséis aquí que eso que hay demasiado pero yo creo que esto promete le haría aquí en el centro la idea es hacerle una escalera de caracol aquí en el medio a ver tendré que hacer así seguramente sí, claro para que haya como un eso es tendrá que subir así piso a piso pero bueno eso pues que hay una escalera de caracol que lleve a los a los pisos superiores tal uy va así no porque sí la idea sería en plan de hacerlo como luego o sea voy a seguir subiendo las alturas y le pondré como círculos de madera concéntricos con un hueco aquí en medio para la escalera de caracol así que nada voy a ver como como sigo construyendo esto y pues a ver de hecho si me gasto este segundo este segundo inventario ya pues tendré que acabar porque ya no me queda más así que nada la forma de construir es sencilla voy primero repartiendo aleatoriamente los bloques rotos estos que igual digo así pues así así sin mucho sin mucho miramiento de donde pongo donde no pongo para que sea más aleatorio ahí va empezamos nada pues eso que lo primero que pongo siempre los bloques rotos así da una sensación de más aleatorio y luego pues lo relleno con con los bloques estos enteros y de vez en cuando pues digo ah pues mira pues dos seguidos o o uno encima de otro tal y así pues da un poco las estimas más de realismo de que hay partes de la torre de que realmente están rompiéndose tal en la parte de arriba pues le pondré unas almenaras ya tengo un poco pensado como hacerlas bueno así ya me vale ahora vamos a hacer la capa simplemente por rellenar el resto de los huecos con esto y voy haciéndolo así capa a capa y así se van alternando aleatoriamente los los bloques rotos con los bloques enteros que los bloques enteros estos puedo puedo hacer todos los que quiera de estos de los stone gris pero los ah mira estos también es verdad no sabía que se podían cocinar o sea que si cocinas el bloque de piedra una vez más como que se raja del calor o algo mira eso pues eso no lo sabía uff se le ha muerto el segundo hijo F jo pues mira que precisamente no no es fácil yo solamente tengo un aldeano pero claro como es un clérigo que tiene unos tratos hiper mega buenos de tradeo pues no me quiero casar con ella porque si no perdería esos tratos y la verdad que me interesa más tener esos tratos entonces vale hemos hecho un piso y ahora pues como os podéis imaginar pues he repetido el proceso otra vez así que nada volveré a cortar y ya nos veremos cuando cuando lleve esto más o cuando me haya quedado prácticamente sin espacio de en el inventario o sea cuando me haya terminado todas estas cosas del inventario bueno pues he estado construyendo un poco más la torre pero me he dicho voy a empezar a hacer un poco también el el interior para que así veáis cuál es el concepto entonces lo voy a hacer con cuatro de ancho me parece suficiente le pondré una barandilla también para evitar problemas cuatro entonces pues con esto pues debería haber espacio suficiente como para que haya las tiendas los puestos de venta aquí y que tenga espacio suficiente para para caminar dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro un dos tres cuatro sí voy a hacer primero bueno aquí vamos a empezar ya uno dos tres cuatro cuatro este está aquí este está aquí veis y aquí ya ha hecho el giro así que uno dos tres cuatro uno dos tres y no creo que me ha quedado de cinco claro este se mete uno más entonces un dos tres así que vamos aquí y ahora veremos cuando tiene que hacer otro giro ahora en breve o sea va a hacer varios giros en función del cada cuarto de vuelta más o menos un dos tres cuatro uno dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro ¿Veis? Aquí ya hay giro. Entonces, porque aquí hay 3 de ancho, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces, aquí, 1, 2, 3, 4, ¿Veis? Así nos aseguramos de que queda así todo proporcionalidad. Esa pasarela la haré de 3 de ancho, seguramente. Y habrá una única pasarela por cada nivel. Y las pasarelas, pues procuraré entrecruzarlas para que no se repitan en una misma altura. Y dé una sensación como de las agujas de un reloj así girando y tal. Vamos a ver. 4, 1, 2, 3, 4. Voy a hacer estos más también. Ok, igual no me da, ¿eh? Es muy probable que no me dé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Aquí empieza a pedir giro. Pero eso lo vamos a hacer primero. Esto es así de 4. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Aquí como pide... Ahí va. Ahí ya pide el giro por narices. Voy a recoger esto ya que estoy. Entonces vamos por aquí. Dando toda la puta vuelta. Oye, pues queda bien esta pasarela así, ¿eh? Total, porque encima van a estar aquí a un lado los... Esto. Y para el tema ventanas y tal no sé qué estoy pensando. O sea, tenía pensado en plan de hacer como los arcos estos de los castillos tal. Pero... Es que estoy pensando igual si meter vidrieras. Vidrieras de colores. Yo creo que podría quedar bien. Que luego si no me gusta siempre lo puedo cambiar. Pues eso, yo creo que puedo hacer unas vidrieras de colores. Y ponerlas, pues yo que sé, en las paredes así centrales. Hacer ahí como una vidriera así en plan de... Toda random ahí. De colores aleatorios. A ver, estaría guay hacer un plan tipo algún pixel art. Pero claro, es que son muy pocos. O sea, estas paredes así del medio son 7. Con 7 de ancho, pues no puedo hacer ni siquiera... Un icono de estos del Minecraft. Que son de 16 bits. O sea, que son de 16 píxeles. Si estas paredes fueran de 16, pues sí. Podría hacer ahí unas vidrieras con dibujitos de cosas del Minecraft. Pero al ser de 7, pues yo creo que lo que voy a hacer es va... Las voy a poner en plan aleatorias. De colores así random. Yo creo que puede quedar... Chulo. O igual incluso hago algún patrón. No lo sé. Un... Dos... ¿Veis? Aquí ya pide giro otra vez. No me voy a dejar por muy poco, ¿eh? Por muy poco no voy a completar este piso. Cuatro... A ver, vamos a ver. Cuatro, tres... Tres, cuatro... Cuatro... Dos, tres, cuatro... ¿Veis? ¿Por qué poquito no me da? Para hacer la pasarela y esto. Ah, voy a... Voy a salir, corto unos arbolitos. Uff... Empieza a tener que irme cada vez un poco más lejos, ¿eh? Ah, por madera. No, la verdad que esto... Todos estos putos árboles de aquí me sobran. Lo único que hacen es... Facilitar el spawner de mobs. Con el tiempo iré iluminando todo esto también de alrededor de casa. Que estoy... Y las cuevas que tengo debajo y tal. Que personalmente estoy bastante harto. De que me lagué también en culpa... También en parte por culpa de... De todo el spawner de mobs que hay. Yo creo que con... Un arbolito más de estos que corte... Debería darme. Sí, yo creo que me va a dar. Y a ver... No tengo la intención de acabar la torre en este episodio. Porque no... O sea, no... Es que no me va a dar tiempo. Porque por desgracia... Ayer me quedé... Bueno, por desgracia no. O sea, ayer me quedé un buen rato. Después de venir de trabajar. Y claro, pues... Tengo que volver a ir a trabajar hoy también. Y como he tenido que farmear y así... Pues... No os penséis que... Que tengo demasiado tiempo. Entonces así. Con tres. Porque además aquí irá también... Claro, hay que tener en cuenta que aquí también va a ir... Barandilla a este lado. Barandilla a este lado. Barandilla en todo esto. Entonces sí tendremos un espacio... Uy, aquí hay algo que no me... De verdad este giro es tan así, tan... Dos. No, algo aquí no encaja. Algo aquí no está bien. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Joder. Un, dos, tres, cuatro. No. Este. Algo no está bien. Algo me está jodiendo la simetría. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero un, dos, tres, cuatro. Veis esto. Este me está jodiendo la simetría. Sí. Esto sí. Esto sí. Y aquí hay algo también que está mal. Ah, no? Pues está bien. Vale. Me está jodiendo ese bloque. Te digo, ya decía, yo digo, hay algo aquí que no encaja con el resto. Entonces, para las vidrieras. Aquí en la puerta, obviamente no. En estas que son de tres, pues podría aprovechar y poner aquí un par de ellas. Otro par de ellas. Sí, además, como es todo circular, es simétrico, pues. Bien, pues voy a ver si... Es que, claro, tintes tampoco tengo muchos, de diferentes tipos. Porque hacerlo igual como por colores, o sea, cada piso que tenga las vidrieras de un color. Yo creo que eso podría quedar bien. Así que nada, voy a preparar un, un stack de, de vidrios de colores. Y empiezo a hacer ventanas de este piso de abajo. Bueno, pues esto sí que me gusta como queda. Ya pensad cómo voy a hacerlo de las vidrieras de colores y tal. Y voy a seguir un patrón de arco iris. Es decir, voy a empezar desde abajo. Voy a empezar el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, azul, hasta el morado. Hasta arriba. Yo creo que eso puede quedar bien. Vamos a echar un ojo. A ver cómo queda desde fuera. A ver si se gasta casi un stack de paneles enteros, ¿eh? No está nada mal. Lo único eso que sí que tardará todavía en, en estar completado del todo. Pero bueno. Pues lo iré haciendo poco a poco, fuera de cámara. Porque encima todavía aquí falta mucho que construir. Muchos niveles, o sea, luego encima de los siete niveles del arco iris. Irán las almenaras, como tal. Y desde ahí, pues tendremos un mirador. Uno, dos. Tendremos un mirador ahí arriba. La verdad que bastante chulo. Así que nada. Yo creo que voy a despedir el episodio aquí. Porque si no, no me va a dar tiempo ni a comer, ni a ir a trabajar, ni nada. Así que nos vemos en el próximo episodio de Vinyl. Un saludo, chicos. 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 Gracias.